Lo que se va a buscar es el enfrentamiento contra el sistema fiscal, contra el sistema de solidaridad. Desde que se madura el Estado Social en Europa, las organizaciones patronales, las organizaciones políticas de la derecha que obedecían a los criterios de la democracia cristiana, que obedecían básicamente a los criterios ideológicos de la doctrina social de la Iglesia, jamás, jamás, jamás habrían planteado una cosa de este tipo. Estamos entrando en una fase que se pretende, no desde abajo ahora, no desde abajo, sino desde arriba, se pretende subvertir el orden social creado después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que se está pretendiendo, romper los mecanismos de solidaridad fiscal sobre la base de que un sector de la clase trabajadora se sienta robada por el Estado. Este es el planteamiento que están haciendo. Y esto jamás lo habría hecho un democristiano, ni de los años 60, ni de los años 70, no lo habría hecho jamás una patronal de un Estado democrático de los años 60, los años 70, ni de siquiera de los años 80 y 90.